Shalom Jaberín, bienvenidos a un video más en www.cultubsebada.com Hoy con una pregunta al Rabino, una pregunta bastante específica de si Tahanún los lunes y los jueves es obligatorio y hay que desempacar un poco esta pregunta porque requiere cierto conocimiento de la estructura litúrgica de las plegarias tradicionales del judaísmo Tahanún es una sección de la tefilá Tahanún viene de jonen, de darhen, que es gracia es un tefilot de gracia y es una sección que viene justo inmediatamente después de la tefilá, de la amidad, de la oración obligatoria de la mañana, shaharit, y de la tarde, minjá hay tradiciones que se preservan en el Talmud de gente diciendo Tahanún en la noche pero la práctica común no es hacerlo en la noche sino hacerlo en la oración, después de la oración de la mañana y después de la oración de la tarde en ciertos días en ciertos días, hay ciertos días, días festivos o vísperas de días festivos donde no se recita Tahanún donde no se recita Tahanún y el propósito de este espacio litúrgico originalmente era darle un campo a las personas para que hicieran peticiones personales peticiones de gracia o sea, y esto en español el tiro de gracia es algo adicional es algo extra entonces, de cierto modo Tahanún son plegarias que yo hago de mi propia cosecha o por mis propias necesidades dado que el judaísmo tradicionalmente tiene, es una liturgia fija una liturgia fija donde hay 19 bendiciones en las cuales se pide colectivamente cierto, el lenguaje de estas bendiciones es colectivo nosotros, danos es plural donde pues se cubren casi todas las necesidades del pueblo de Israel entre ellos pues la persona que está orando pero los rabinos serán conscientes que a veces nosotros también tenemos necesidad de hacer tefila espontánea es más, esto es prácticamente contraintuitivo dado que en la Biblia toda tefila es espontánea y el judaísmo al menos sociológicamente por su dependencia en el sidur a veces ha perdido un poco de espontaneidad en la tefila cosa que por ejemplo el movimiento jasídico ha tratado de remediar varios de los grandes reves jasídicos ponían un énfasis en la tefila espontánea en las propias palabras de la persona en el lenguaje vernáculo es decir, no en hebreo sino en yiddish o en español en inglés y esto es algo que desde el jasidismo está retornando al judaísmo de los últimos 200-300 años aunque hay mucha gente que todavía no se siente muy cómoda con esto ahora, la gran paradoja de Tajanón es que el espacio que originalmente se reservaba para mis plegarias ¿cierto? Tajanón es después de que yo rezo la liturgia obligatoria me doy un espacio para yo pedirle a Dios lo que yo necesito paradójicamente en las diversas comunidades se crea una liturgia obligatoria de Tajanón o bueno, una liturgia mandatoria no diría que es obligatoria de Tajanón lo cual de cierto modo va en contradicción con el propósito original de este espacio de Tajanón y no solo eso sino hay una Mishnah de Masejet Berajot que dice de manera específica Amar Rabí Eliezer dice Rabí Eliezer Haose Tefilato Keba una persona que hace de su tefilá algo algo simplemente robótico ¿cierto? algo fijo algo sin espontaneidad en Tefilato Tajanón su tefilá no le va a traer gracia es decir, su tefilá no va a ser respondida la tefilá tiene que tener un elemento de espontaneidad de conexión personal y curiosamente históricamente las diferentes comunidades este espacio que era dado para él la reflexión personal para peticiones personales de los individuos es llenado con liturgia entonces Tajanón comienza en la página 65 y termina en la página 78 una de las formas en que sabemos que esto es un fenómeno posterior es que no hay una uniformidad en la línea en qué se dice en Tajanón si ustedes miran un sidur sefaradí versus un sidur español portugués versus un sidur ashkenazí versus un sidur jasídico versus un sidur del Rambam van a ver que todas estas sidurím tienen algo diferente entonces estos dicen un salmo estos dicen otros eso nos quiere decir o sea de ahí nosotros podemos deducir que esta este deseo de llenar o de asignar una liturgia particular a Tajanón es tardío ¿por qué? porque no hay uniformidad como si la hay por ejemplo en el Shema los Shema son los mismos tres párrafos para todo el pueblo judío la primera la segunda Berajá antes del Shema es muy similar o sea diferencias muy pequeñas de estilo aquí y allá las diferencias entre las bendiciones de la Amidad son mínimas entre Sefaradim y Ashkenazim hay adiciones y variantes pero es la misma idea pero acá tenemos cosas completamente diferentes hay comunidades que hacen bidui la confesión que se hace en Yom Kippur hacen bidui siempre en Tajanun otras comunidades que no otras comunidades que solo tienen la tradición de hacer bidui los lunes y los jueves entonces esto nos indica que este deseo de crear una liturgia fija para Tajanun es algo tardío ¿por qué? porque no es algo que comparte todo el pueblo de Israel ahora ¿cuál es el problema del lunes y los jueves? el lunes y los jueves en la tradición judía son días donde se lee la Torah y por lo tanto son días considerados tremendamente auspiciosos para este tipo de peticiones y la liturgia de Tajanun para los lunes y los jueves suele ser más larga parte de ello es pues si ya la gente se va a quedar para leer la Torah pues que se queden cinco minutos más diciendo un Tajanun más largo no hay ningún problema o también o sea de una manera tomando el argumento al revés si este es un día verdaderamente de apertura de receptividad divina si uno tiene una teología que admite tal cosa de que Dios está de mejor genio algunos días que otros esto es común en la Kábala otras versiones más racionalistas del judaísmo yo creo que pondrían esta idea en las ideas tremendamente sospechosas entonces pues si en estos días Dios es más receptivo pues es mejor extenderse personalmente y aquí hablo a motu motu proprio la idea para mí de que Tajanun tenga una liturgia me parece que va en contra de de su intención original hay días donde yo recito la liturgia tradicional de Tajanun para no olvidarme igual es parte de la tradición es parte también de mi comunidad mi comunidad dice Tajanun entonces pues quiero no me quiero alejar de mi comunidad pero especialmente cuando rezo solo cuando rezo me gusta tomarme la oportunidad sea lunes sea jueves sea martes sea domingo de tomarme Tajanun como es es decir como era originalmente es una oportunidad para sentarme y hablar con Dios pedirle a Dios las cosas que yo Juan necesito y no una liturgia que en el fondo se va a volver monótona se va a volver robótica y a veces no 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 conecta con mis necesidades del momento con la gente que tengo en mi mente porque están enfermos porque acaban de perder a alguien tragedias que pasan en el mundo tsunamis en Asia terremotos en América Latina magnicidios y también las tragedias personales las necesidades personales que todos tenemos entonces con respecto a tu pregunta Helder yo no eliminaría Tajanun si es un día donde se recita Tajanun pero si tienes problema con la liturgia siendo demasiado larga mi consejo es que en vez de decir la liturgia de Tajanun de la página 65 a la página 224 no sé lo que aparezca en tu Sidur o en mi Sidur no es obligatorio lo que sí es obligatorio es tener un momento de conexión tener un momento de Tajanun de gracia con Dios ya sea utilizando las palabras del Sidur o utilizando tus propias palabras en mi opinión lo segundo es preferible y este es un campo donde no hay una obligación litúrgica es decir yo cuando rezo el Shema pues tengo que decir las palabras del Shema hay una obligación litúrgica cuando rezo la mirada tengo que decir las 19 bendiciones establecidas por nuestros sabios de bendita memoria o sea no hay escapatoria ahora las puedo decir en español en inglés en yiddish en hebreo o sea ahí no hay salida pero Tajanun lo hermoso de Tajanun es que nos nos da una latitud y nos da un campo de explorar verdaderamente nuestras necesidades litúrgicas ante Dios y dado que cada comunidad básicamente ha creado su propia litúrgica pues esto es una buena prueba de que de que aquí no hay pierde como decimos en Colombia puedes decir los salmos que aparecen en el Sidur los poemas que aparecen en el Sidur o puedes no decirlos y simplemente conéctate Helder o las personas que estén oyendo este video con sus necesidades y hagan de eso su Tajanun siguiendo las palabras de Rabí Eliezer que nuestra tefilá no sea algo fijo que no sea algo osificado que no sea algo monótono sino que sea algo que verdaderamente nos llene de gracia y nos conecte con el Creador para Coltufsefarad.com se despide el Rabino Juan Mejía Shalom Shalom